Desde el área de empleo de Asindown os traemos unos consejos de Sandra, responsable de sección en el decalón de San Antonio de Benajéver, que nos trae unas recomendaciones para que nuestras chicas y chicos sean cada vez mejores profesionales. Antes que nada hola y como bien decía soy responsable de sección, entonces decalón para que no conozca, está dividido en varias secciones que están asociadas cada una de ellas a uno de los deportes. En mi caso yo lidero la parte de los deportes de montaña y bueno soy la persona encargada de contratar a ese equipo que va a estar trabajando en el día a día, estar con ellos y luego evidentemente garantizar todo lo que a nivel comercial tiene que funcionar para que salgan las ventas adelante. ¿Cuálidades que debe tener una persona para ser un buen profesional? La vitalidad también es algo que está asociado al mundo del deporte y como bien sabes decalón está asociado al deporte. La vitalidad, que haya personas que tengan buena energía y ganas de hacer cosas, yo lo valoro mucho. Evidentemente la responsabilidad, que las personas que trabajen con nosotros o conmigo en este caso sean personas responsables y que lo demuestren en su día a día. Y luego también valoro mucho la generosidad porque trabajamos en un ambiente en equipo y para mí es importante. ¿A simple vista puedes valorar a una persona para un puesto de trabajo? Mira, para mí evidentemente a simple vista es muy difícil, entonces sí que trabajo mucho la parte de conocer o dar la oportunidad de comunicarme con esta persona para intentar llegar un poquito más hacia adentro y a saber cómo es. Evidentemente hacen falta vivencias o experiencias que hayan tenido en las que pueda haber ejemplos concretos de ser una persona responsable, que para mí es personas que se comprometen con aquello que hacen, es decir, lo llevan desde el cero al cien, lo empiezan y lo terminan. Son personas que van más allá de sus expectativas incluso, que proponen, que están continuamente buscando la forma de mejorar, de avanzar, para mí es importante. Personas también que se convierten en motor dentro de un equipo, son personas que luego arrastrarán a los demás, pero son personas que mueven a otras personas. Yo intento buscar cuando les conozco en el momento de la entrevista o si tengo oportunidad de hacerlo en algún otro ambiente, que a veces he conocido personas que trabajan conmigo fuera de una entrevista de trabajo, intento buscar en sus vivencias momentos en los que hayan podido salir ejemplos concretos que demuestren esa responsabilidad. ¿Qué cualidades debe tener una persona para poder ser parte de un equipo? Lo primero es que tiene que ser una persona con dotes comunicativas, tiene que ser capaz de comunicarse en varios niveles, tanto conmigo como responsable directo, pero también con cualquier otro tipo de personas. Ha de darse a conocer y ha de querer conocer, por lo tanto, tiene que saber escuchar y ser escuchado, que a veces no es tan fácil, aunque lo parezca. Por otra parte, tiene que ser una persona que sea o tenga la capacidad de adaptarse fácil a varios ambientes y a varias personas, que esto es algo muy difícil porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Y cuando nos juntamos, en mi caso, un equipo que a veces llega a ser de 15 o 20 personas en momentos de más trabajo, es muy difícil que puedan conectarse entre ellos todos y entenderse al 100%, pero tiene que ser capaz de adaptarse. Es decir, todos van a ser diferentes a mí, yo tengo que saber coger lo bueno de todos ellos o aquello con lo que me... aquella cualidad o habilidad con la que me entiendo con cada uno de ellos para hacerla también mía y poder llegar a tener esa conexión. Y luego hay varios roles dentro del equipo, pero bueno, también me gusta encontrar a personas que aunque no lleguen a ser el líder del equipo, que a veces sí que sale de forma natural, que sean personas que todo aquello que hagan tengan la capacidad de hacer partícipes a los demás, por insignificante que sea. Es decir, me importa tu opinión, te implico, te lo enseño y luego me ayudo de ti para llevarlo a cabo. Las empresas se están viendo muy afectadas con esta situación. Cuando volvamos a trabajar, ¿qué actitud deberíamos tener? Esta es, como bien decías, una situación totalmente nueva y inaudita. O sea, habíamos vivido otras crisis económicas en este caso, pero nada comparable. Entonces, incluso para nosotros como empresas hay una incertidumbre sobre cómo va a ser esa vuelta. Pero sí que entiendo que por parte de todos los que trabajamos allí dentro va a hacer falta esa capacidad de empatía, de entender la situación y adaptarse a los cambios que puedan haber, porque evidentemente esto de un día para otro no va a volver a la normalidad. Volveremos a trabajar, pero tendrá que ir poco a poco evolucionando. La gente también, me refiero a los clientes, van a tener que poco a poco poder volver a la normalidad y no va a ser de un día para otro. Entonces, internamente nosotros tenemos que irnos adaptando a esa demanda. Por tanto, ahora falta esa parte de empatía, esa parte de flexibilidad también, porque las necesidades probablemente al principio sean distintas a lo que era habitualmente la necesidad de la tienda. Por lo tanto, entiendo que vamos a tener que adaptarnos incluso a nivel horario y sobre todo tener esa capacidad de ser positivos y de mirar más al medio o largo plazo, porque al principio entiendo que será difícil, pero hay que pensar que probablemente en unos meses poco a poco iremos volviendo a la normalidad y hay que pensar en que hay una meta y que llegaremos. Por último, unos consejos para estar muy bien y cuidarnos. Voy a intentar contarlo de primera mano. Yo creo que es importante mantener una rutina. Es decir, antes de que ocurría todo esto, todos teníamos unos horarios, una organización diaria, evidentemente fuera de casa, pero había unos horarios y había un orden. Creo que es importante mantenerlo dentro de casa también. Es decir, si antes me levantaba a las 8, por ejemplo, pues me sigo levantando a las 8, me arreglo como me visto, me peino, me ducho como solía hacer. No estoy enchando ni en pijama todo el día. Creo que psicológicamente esto también ayuda un poquito a activarse. Mantengo mi rutina a nivel estudio si los tengo, a nivel trabajo si puedo teletrabajar y si no puedo buscar motivaciones nuevas. Hay cursos gratuitos, hay prácticas de idiomas. Además, bueno, cada uno dentro de sus motivaciones puede buscar cosas que además hoy están poniendo muy a disposición a través de online muchísimas empresas. Entonces, ahí podemos buscar nuevas motivaciones. Y luego, creo que es importante ver en positivo que podemos estar con la familia o con las personas de las que nos rodeamos, que normalmente por la rutina a veces no les dedicamos ese tiempo. Entonces, podemos hacer muchas cosas con ellos, desde jugar, desde conocernos, desde ver películas, cualquier cosa. Y también creo que es importante mantener activo el físico. Es decir, el deporte hoy también está a disposición de todos a través de directos en web. Y creo que es importante porque hace reactivarnos a nivel físico, emocionalmente también ayuda a cansarnos, a quemar esas calorías que nos comemos de más. Y creo que también es importante. Creo que con todo esto más o menos podemos aguantar. Muchas gracias, Sandra, por hacernos más fácil y más llevadero este momento. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!